A lo largo de estos días estuve mostrándoles la realidad de mi país día a día. Comportamientos que dejan mucho que desear y que nos muestra qué tan inconscientes somos como sociedad, al menos una gran mayoría. Calles, escuelas, peatonales, lugares turísticos, todo en completa ausencia de nosotros, los humanos. ¿Qué tanto daño le hacemos a este, nuestro hogar? Entonces, si somos así en el presente, mucho menos daríamos importancias a algo del pasado o a personas o mensajes que alguna vez algo, como por ejemplo una serie, los Simpsons por ejemplo, que es lo más cliché, nos dejó para reflexionar sobre nuestros actos como sociedad. Es por eso que hoy, en este video, te mostraré personas que no se les dio la importancia que merecían y hoy estamos viendo sus dichos adelantados en el tiempo con total seriedad. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Siete personas que predigieron el coronavirus. Comenzamos por el más cliché de toda la red. Michael o Michael, como quieras decirlo, de Nostradamus, es uno de los profetas más famosos que ha tenido el mundo. Y hoy, luego de 450 años de su existencia, son muchas las personas que son fieles seguidoras de los eventos que el francés pronosticó. Aunque recientemente, durante el mes de marzo, en las redes sociales se comenzó a difundir una supuesta cita de Nostradamus donde predice la llegada del coronavirus. Y digo supuestamente porque la información que hay con respecto a esto es mitad y mitad. Mitad dicen que sí, mitad dicen que no. Quizás sea por el inicio de una nueva década o tal vez este año sea especial por los eventos que, según el vidente, causarán desastres. Según lo que expresa él, es lo siguiente. En el año de los gemelos, surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las siete colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo, para culminar en la sombra de la ruinada. Sin embargo, todo lo que te dije recién indicaría que esta cita es falsa. Según algunos expertos, manifiestan que esto no corresponde a ninguna cintura hecha por el francés. De hecho, según afirman, hay varias páginas de internet que contienen todas las profecías de Nostradamus y este fragmento no aparece. Algunos dicen eso, otros dicen que es verdad. ¿Vos qué opinás? En el año 2010, la revista Nature publicó un reportaje en el que científicos de todo el mundo predecían cuáles serían los avances más importantes de la siguiente década. Pese a que se aventuraban grandes progresos en la humanidad, Peter, profesor del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Connecticut, envió una carta a la revista dando su opinión y no era tan optimista. Turchin dijo que en 2020 llegaría una época de inestabilidad creciente en Estados Unidos y Europa Occidental que pondrían en peligro todos los avances. El investigador se basaba en la ciclodinámica, una disciplina que trata a la historia como si fuera materia científica, de tal manera que puede predecir comportamientos de la población con el paso del tiempo, en función de diferentes indicadores socioculturales e históricos. Turchin creó modelos matemáticos de procesos sociales a lo largo del plazo que, combinados con bases históricas y análisis de datos económicos, permitieron deducir lo que iba a suceder. Sus palabras fueron, mi investigación muestra que alrededor de 40 indicadores sociales aparentemente distintos, pero que, según la ciclodinámica relacionados, experimentaron puntos de inflexión durante los años 70. Históricamente, este tipo de desarrollo ha servido como indicador de inestabilidad política y mi modelo indicó que la inestabilidad social y la violencia política tendrían su máximo apogeo en la década del 2020. Esto no es una profecía, esto es una predicción basada en la ciencia, y a no ser que haga algo, la inestabilidad continuará. Nuestra sociedad está en una montaña rusa, pero esto significaría que podríamos evitar lo peor quizás si diseñásemos la montaña rusa todos juntos. Fueron sus palabras. TED es una organización sin fines de lucro estadounidense dedicada a difundir charlas inspiradoras e interesantes que se considera valen la pena. Y precisamente a través de esa iniciativa, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, habló en 2015 de una pandemia que afectaría al mundo tal como la estamos viviendo hoy en día con el COVID-19. En la charla que dio en la ciudad de Vancouver, Canadá, explicaba que cuando era niño, las familias guardaban en el sótano de sus casas comidas enlatadas, agua y otros artículos necesarios para sobrevivir a una gran amenaza como una guerra nuclear. Como reporta la BBC, el cofundador de Microsoft expresó que, más que un apocalipsis atómico, la humanidad debía preocuparse por el que la vaticinada sería el próximo gran riesgo de una catástrofe global. Una pandemia causada por un virus altamente infeccioso que se propagaría rápidamente por todo el mundo y contra el cual no estaríamos listos para luchar. Bababanga es una mujer búlgara que vivió entre los años 1911 y 1996. Predijo antes de su muerte varios hechos que sucedieron y uno de ellos sería nada más y nada menos que lo que estamos viviendo. Y según lo que dice una ex entrenadora y gimnasta búlgara Neska Stefanova Robeva, esta mujer visitó a Bababanga en 1996, justo antes de su fallecimiento, quien explicó lo que sucedió durante su visita. Y estas fueron sus palabras. La tía Banga me dijo cuando la visité hace unos años, Neska, la corona estará sobre nosotros. Entonces no me di cuenta de qué significaba esas palabras. Luego continuó diciendo que la palabra corona significaba custodia en búlgaro y está conectada con el liderazgo ruso dentro del país, por lo que asumí que la advertencia significaba que Bulgaria sería controlada por los rusos. Ahora me doy cuenta de que era la gripe china y vaya que me equivoqué. Además de eso, señaló que una vacuna tardaría todo un año en distribuirse. En este seré un poco breve. El sacerdote colombiano que predijo la pandemia del coronavirus en 2016. Hace cuatro años, el padre Álvaro Puerta dijo a sus fieles que esta peste es necesaria para que la humanidad vuelva los ojos hacia Dios. A continuación escucharás sus propias palabras. Dios Padre del cielo no tolera más tanta blasfemia, tanto desafío. Habrá una pandemia mundial. Pandemia es una peste, algo así, no entiendo bien. Cabe mencionar que a Álvaro Puerta se le atribuyen muchos milagros. Monividente es una clarividente muy conocida en México que predijo lo que actualmente todos estamos viviendo. También compartió que viene algo más terrible para el mundo este mismo año. Una pandemia que se estacionaría por un largo tiempo. Pero centrémonos en el presente. Es que en el mes de septiembre del 2019, la famosa psíquica cubana con residencia en México, adelantó en un video predicciones de la llegada del COVID-19. Veo una enfermedad muy fuerte en la garganta, como una gripa. Acuérdense, como en 2009 que estuvo esa gripa tan fuerte que mató a mucha gente. Veo como una pandemia sostuvo en su momento. Pero esto no termina acá. En un video reciente advierte, como bien le dije, que esto se pondrá más feo, entre otras cosas. Hoy es 24 de marzo. Acaban de decir que estamos en fase 2 del coronario. Y una de las visiones que tuve de las cargas, que manifiesta completamente lo que está pasando en México y el mundo entero. Como quiera veo pocos decesos. Que veo que el contagio mayor va a ser del día 27 de marzo hasta el día 17 de marzo. Que el contagio va a estar en todas partes. Pero hay otra carta, la carta del emperador junto con la torre. Que hay alguien muy poderoso a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Que veo que comunica algo muy importante en los días 11 o 13 de abril. O, ¿cuál es? Que comunica un medicamento. No es la vacuna, pero sí es un medicamento. Que yo lo veo que ya está en todas las farmacias. Que yo lo veo que lo utilizan ya para otro virus, para otra gripa. Pero viene una pandemia que va a contaminar completamente casi a todo el mundo. Muy fuerte, que va a durar 10 meses, un año hasta más. Se llama la pandemia del dinero. La economía. En este canal te había presentado a Benjamín Solari Parravicini y algunas de sus predicciones, sobre todo acá en Argentina. Te sugiero que veas ese video, para entender a fondo quién fue esta persona. Seré breve con lo que dijo él. Recientemente en las redes sociales, está corriendo una predicción de este señor que dice así. Argentina, aprestados el día de la mesa llega. Limpiar vuestras ropas. Humillad el carácter. Perdonad la ofensa. Besar al que lloró. Atender al que sufre. Si tal hicieran presto. Presto seréis en la hora azul. En la hora del sol. Esto lo predijo en 1972. Sin dudas, Parravicini tiene muchísimas predicciones. Y esta es la que más se asemeja a la realidad que vivimos actualmente. Hay quienes lo interpretan de esta manera y hay otros que no. ¿Vos qué crees? Y bien gente, espero que todo lo dicho en esta lista no se cumpla nunca. Que nada de lo que acá se expresó tenga una realidad pronta ni jamás. La verdad que no está bueno pensar en que las cosas que se dijeron acá sucedan. No es para nada agradable. Solamente quiero saber tu opinión en la caja de comentarios de manera respetuosa. Y bien, mis plebeyos y plebeyas hermosas. Muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si te gustó, manito arriba y todas las cosas que ya sabes. Pégate una vuelta por el canal que seguramente alguna que otra cosa te puede gustar. Mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal del Justy. Y nos veremos en otros videos. Bye.